Qué gusto saludarles. Don Hugo Maldonado me acompaña, él es presidente del CODE. Bueno, ayer se ha dado una noticia, don Hugo, lamentable, insólita, y como decimos, ver para creer. ¿Qué ha pasado con este niño que según se ha mencionado ha sido violado por un perro? ¿De derechos humanos creen esto o creen ustedes que se está encubriendo algo? Buenos días. Buenos días, amigo Adalido. Un gusto saludarles a ustedes, al pueblo hondureño. Lo que nosotros estamos desde el CODE coordinando es que el DINAF recupere al niño, se le dé la atención respectiva y que nuestra Policía Nacional le dé el resguardo y seguridad respectiva en el hospital, porque el niño, según tengo entendido, fue desgarrado, ¿verdad? Y que ahora se le echa la culpa que un perro o un canino hizo esta acción brutal, criminal. Y se les olvidó algo, que el niño tiene cuatro añitos. El niño identifica, ya tiene la capacidad psicomotora para identificar personas, para decir nombres, para decir papá, mamá, tío, tía, primo, etc. Entonces hay que protegerle. Quienes no le prestaron la atención necesaria al menor de edad, ahora la policía que le preste la atención respectiva de seguridad para que no vayan a atentar más en contra de su vida. Hoy este niño, su vida corre peligro, porque quien cometió el ilícito, si fuese un adulto volviendo en SID, lo puede ir a buscar y darle la vida en el centro hospitalario. Le pregunto, ¿cree usted que están encubriendo algo? No me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, solo que hay que esperar las pruebas científicas, porque haberle bajado el pantaloncito, el choro, el bóxer al niño, no me parece como una acción de un canino. Aparte de eso, los caninos de la casa se convierten en figuras amigables con los niños, con nosotros, etc., los juzgamos, pero llegar a un extremo de esa naturaleza no se puede descartar, porque no se puede descartar hasta que no tengamos el dictamen forense respectivo. Pero estamos pidiendo desde el CODE la protección a la seguridad y a la vida de este menor de edad. Muy amable. Él es don Hugo Maldonado, presidente del CODE. Con mi contacto a esta hora, junto con Edwin Alemán, vamos a volver a estudios principales.